Esta es tu canción La escribí para ti Para que te haga feliz Y que te haga sentir Que estoy junto a ti Nuestro amor no es normal Más profundo que el mar Si tuviera que elegir Y tener que morir Solo haría por ti Porque tú eres Un lunar en mi espalda Que aunque no pueda verlo Siempre me acompaña Te amo Te amo Te amo Tan fácil decirlo Tan difícil sentirlo Te amo Te amo Voy a escribirte con nubes Cuatro palabras que digan Mi niña Mi niña Te amo Te amo Te amo Te amo Cuando quieras llorar Cuando quieras sufrir Voy a usar mi barbilla Para darte cosquillas Hasta hacerte reír Nunca olvides que yo Fui tu primer amor Muchos otros vendrán Muchos otros vendrán Pero no podrán Amarte Como yo Es que tú eres Eres Una huella En la arena Que aunque el agua La borre En el alma Se queda Te amo Te amo Te amo Te amo Tan fácil decirlo Tan difícil sentirlo Te amo Te amo Te amo Fui a escribirte con nubes Cinco palabras que digan Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!